Bueno, pues aquí tenemos la pétaca del GPS que esta noche la he estado cargando. Ya por fin llegó porque resulta que hubo un problema con lo que he hecho en la Comunidad Europea. Y la he estado cargando por la noche, las baterías también. Lleva dos baterías que se estrella esto. ¿Ves? Esto. Las baterías que ya lleva uno más de reserva. Pues si las moscas. O sea, si quisiera se podría pedir nada más. Y esta es la maleta. Y este es el dispositivo GPS. Esto debe de ser para poner el iPad. Para poner el arnés. Compré el arnés. Y el... Compré el arnés en la... Y... No sé, esto. El arnés para colocárselo en la espalda. O la tuerca. Para ponerla en una anilla. Pero resulta... Que el arnés no me ha aparecido por ninguna. Tengo la torna. La torna para ponerla en una anilla. Pero claro, hay que ponerla en la anilla. No sé si será esto. Entonces, que esto es algo que se sea para poner en marcha el... Lo que no quiero hacer es. Mira, mira, sí. Esto sí que se ha puesto en marcha. Lo que sí lleva aquí es una correa extra. Para llevarla en el... Para ponerla en la anilla. En la molleta. Yo no sé si será esto. De ciedra de tefto. No sé si es esto. El... El arnés. Espero que no. Esto se lo compadís en la... Y la orco. Directamente. Y aquí va una antena para la petata. Pegas. Una principal pega es... Que no está el... La aplicación que tiene. Resulta que solamente funciona para... Macintosh. Para el dispositivo Macintosh Machine. Que es totalmente... Como esto emitiría el satélite. Desde el satélite aquí. Y entonces... Con esto localizaría... La mesa. Ya te digo que está recién... Desembalada la... Bueno, con esto es... No sé si esta anilla... Sería para ponerla en la patata. No lo sé. No lo sé si... Por lo tanto la anilla cerrada que tiene Elisa. Se puso cuando... Era un pollo... Con po... Con pocas semanas de vida. No sé si... Sí... Hola. Hola. Y eso... La tuerca sí está. Pero la anilla... No lo veo por ningún lado. De hecho hay dos gomas que eran las que sujetaban los cables estos. No sé... Espero que esto no sea. Porque... Aún hay que abrirlo... Otra pega... Pues la impresión. Y encima... Bueno... Tengo... Como no sé a meterlo así... Pero como le meto así... Si con el cabezón que tiene... Si esto es más... Más estrecho que la cabeza de Elisa. Bueno... Aquí no cabe... No me han mandado el... Y supuestamente está pagado. Y luego el precio. La verdad es que... La verdad es que... Cobran gastos de envío... Después de pagar... Más de 1.200 euros... Sinceramente... Un día de ahí... Gratis. Es que... Una cosa suelta... Se paga... Se paga... Si se lo desea. Porque además se enlaza con uno de aquí de España. Y que luego se paga a una cuenta en Inglaterra. Y... Lo cual... Ahora de momento... Me salió gratis. Pero por lo visto hay bancos... Que... Pues eso... No hay... No hay más cosas... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No... Está en la... Eso... Para colocar en el... En el cuello de Elisa y dejarlo fijo. No sé... No me la mando. Con lo cual... Lo que me voy a tener que hacer... Cuando no hay ningún problema... Es devolverlo. La verdad... La opción sería devolverlo tal cual está y que me devolvieran el dinero. Eso sí, dicen que menos que él todavía ni siquiera lo ha puesto en marcha. Esto se enrosca aquí, pero es sumergible, eso sí. Ya está jugando. Ya está, ya está en marcha. Si yo le doy el teléfono, no lo tengo. Está sincronizando. Y entonces iría enlazado con esto. Pero claro, si no tengo el dispositivo, pues es como si no tuviera nada. Porque hace falta Go comprar un medidor de campo para poderlo medir sin necesidad de iPhone. No sé cuánto va. El iPhone no es mi carro. No sé si un iPhone de última generación cuesta lo mismo que todo este equipo. No sé si no. Bueno, pues esto es el Marshall Telemetry. GPS. Este es GPS. Esto es el básico. Y esto en total pesa 9 drones. Esto se pone a bajar. Y luego se le conecta aquí con la pantalla. Recambios de antena. Bueno, un saludo. Hasta luego. Un dispositivo Mac para poderlo utilizar. Si no, pues otra opción que hay. Que eso sí que no. Bueno, darle a like si os ha gustado. Bienvenidos a NGH Community. Venga, un saludo. Hasta luego.